¿Cuáles son los informes de la Dinama? ¿Está convencido de que un supuesto nuevo fallo de la Haya daría la razón a Uruguay? Yo creo que en eso podemos estar muy tranquilos, de que nosotros tenemos la información que certifica que hemos actuado dentro de los marcos que la Corte Internacional de la Haya planteó. Hemos dado la información, la hemos hecho pública, por supuesto, por lo tanto, es accesible también para Argentina. Digamos, ellos tienen esa información que nosotros tomamos y ellos pueden corroborar con la que ellos toman. De manera que creo que podemos ir con total confianza, si es el caso. Ojalá que no vayamos, creo que sería lamentable que tengamos que enfrentarnos nuevamente a este tipo de pruebas internacionales entre dos países hermanos. Pero bueno, digo, creo que no somos nosotros que estamos tomando esa iniciativa. Acotó que es evidente que Argentina está manejando parámetros distintos.